César Lozano te presenta, uno de los mejores programas transmitidos en este 2019, en Por el Placer de Vivir. Cada día tenemos una oportunidad para empezar de nuevo. Pero mínimo puedo decir lo que venga voy a tener la fuerza suficiente y le pido a mi Dios que venga de él. Y para ir por todos nuestros sueños que queremos cumplir. Para todos aquellos que batallan tantos para tomar decisiones, si llegar a resultar, aviéntate papi. Avíéntese mi reina. Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Limpiarme de ataduras, manchas del pasado que probablemente me estaban afectando en mi futuro y en mi presente. Toma la decisión de llevar una vida plena escuchando Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Soy César Lozano, me encanta compartir contigo este programa. Bienvenidos. Hoy te tengo un programón muy especial para ti que de repente idealizas a gente por amor, por necesidad o porque crees o te imaginas que tiene cualidades que en su vida ha tenido. Soy César Lozano, iniciando por El Placer de Vivir. Te prometo que va a estar buenísimo el programa. Y te prometo otra cosa, tengo una primicia. Mara Patricia Castañeda va a estar con nosotros aquí en El Placer de Vivir. Tú sabes que estuvo casada con Vicente Fernández Jr. Y yo le voy a preguntar si ella idealizó. Vicentito ya está casado. Se divorció de Mara y se volvió a casar y deseo que le vaya muy bien. Lo conozco y Vicente de corazón deseo que te vaya re bien. Este programa se escucha en tantos lugares y estoy seguro que por algún motivo te vas a enterar de esta entrevista. Y hoy viene Mara a decir pues sí, idealicé o no idealicé. Se lo vamos a preguntar en un ratito más en este programa. Y dedicado a ti que de repente estás viviendo una relación que... Mira, tu mamá te dice, hijita, abre los ojos. Tu papá te lo dice. Tu mejor amiga te lo dice. Amigo, te lo dice tu mejor amigo. Te lo dijo tu hermano. Ya la vio, ya lo conoció, ya vio a tu pareja. Y tú sigues todavía poniéndole veladores al santito. Y ni santo es. ¿Sigues idealizando? Digo, ¿qué carencias hay en nuestras vidas que nos lleva a ver lo que no hay? ¿En qué momento nos cegamos tanto? ¿O nos queremos convencer de que es la persona indicada y el amor de mi vida cuando los hechos dicen lo contrario? No te has dado cuenta que es bien avaro. No te has dado cuenta que le encanta andar pajareando. No te quieres dar cuenta. No lo quieres ver. No te estoy, no estoy promoviendo el divorcio tampoco. Yo estoy hablando de la relación del noviazgo. En la relación de pareja las cosas se hablan, se negocian, se discuten, se dice, se llega a acuerdos. Si te estás dando cuenta que la desilusión se está haciendo presente, es momento de hablar, de platicarlo. Quédate conmigo en el placer de vivir. No te pierdas la entrevista que tengo al ratito con Mara Patricia Castañeda. Porque va a estar, bueno, de veras, de corazón quédate. ¿Te quieres poner en contacto? El WhatsApp oficial del programa más cincuenta y dos uno ochenta y uno veintiocho seis diez ciento setenta. Lo repito. Más cinco dos ochenta y uno veintiocho seis diez ciento setenta de cualquier parte de donde me estés escuchando. De cualquier parte de aquí de la República Mexicana. Y le saludo hoy a Cámbaro, Agaprieta, Aguascalientes, Campeche. Mi gente en Mexicali, qué gusto me da. Ay, qué calor, qué bruto. Si Monterrey está ardiendo, imagínate ya. Saludos, Monclova. Obviamente, Guadalajara, Jalisco, Fresnillo, Zacatecas, El Paso. Muchas gracias por estar en sintonía de Por el Placer de Vivir. También Puerto Escondido, Oaxaca. Ahoritita volvemos a San Luis Potosí este tres de septiembre. Estoy con ustedes ocho treinta de la noche. Ciudad Victoria, este veinticinco de septiembre, siete de la noche, Teatro Amalia. Querétaro, veintisiete de septiembre, siete treinta de la noche, Teatro de la Ciudad. Ahoritita volvemos. Estás escuchando uno de los mejores programas transmitidos en este 2019 por El Placer de Vivir. En un momento regresamos. Continuamos con uno de los mejores programas transmitidos durante el 2019 con César Lozano. Como lo he dicho en varios programas, cuando nos enamoramos se elevan ciertos neurotransmisores o sustancias químicas que nos hacen ver lo que no hay. Idealizamos a una persona, le ponemos demasiadas cualidades, demasiadas virtudes que puede ser que tenga, pero puede ser que las esté actuando. Y la realidad es otra. Hay una frase que yo leí hace tiempo que dice, conoces con quien te casas, pero desconoces de quien te divorcias. Eso es impresionante. ¿Qué momento cambió tanto? Yo quiero agradecer a todos mis radioescuchas que me han enviado mensajes y que me invitan a hablar de temas como el del día de hoy. Ya está preparada Mara Patricia Castañeda, que ya sabes que es conductora de televisión en Univision, en México, en Televisa. Es ampliamente conocida por sus entrevistas a las celebridades. Casada por muchos años, por varios años con Vicente Fernández Junior. Yo le voy a preguntar si ella idealizó a su expareja, si ha cometido ese error. Aunque ella afirma que los que más idealizamos somos los hombres. Y por eso, el día de hoy tengo en la línea Jesús, que me enviaste un correo. Jesús, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? A ver, amigo, tu correo está muy dramático. Así, es la palabra que voy a usar. Dice que quiero mandarle un saludo a mis hijos porque tengo año y medio o más de no verlos. Solo quiero decirles que los amo y los extraño. Su mamá no me deja verlos. Jesús, y lo único que se me ocurre es mandarle este saludo por la radio. A ver, Jesús, ¿te separaste de su mamá? Sí, nos separamos alrededor de hace cuatro años. Estamos realmente divorciados. Y hace un año y medio, un poquito más, ya no he podido tener la convivencia con mis hijos. Entonces, pues antes de platicar con ustedes, primeramente, ojalá me puedan explicar mis hijos. Ellos se llaman Braulio y Andrea. Quiero decirles de la radio que los amo mucho y hoy me gustaría seguirlos viendo como los veía con la convivencia normal que tenía, hasta que un momento ya se canceló esa convivencia. A ver, ¿tú sientes que idealizaste mucho a tu expareja? ¿Nunca te imaginaste que ibas a vivir este, voy a usar la palabra que tú mismo usas, infierno, de no poder ver a tus hijos? Pues sí, yo estuve casado 11 años. Creo que viví etapas muy bonitas en ese matrimonio. Y durante esos 11 años nunca pensé que me fuera a divorciar. Sin embargo, entiendo que a veces la gente deja de quererse, de amarse. Y pues es una opción que tenemos hoy en día. Yo no quería divorciarme, pero jamás quise estar en contra de su voluntad. Y acepté divorciarme. Primero, pues los primeros tres meses fue difícil el volver, tener una convivencia con mis hijos, pero se logró. Pero ya después de estar alrededor de dos años y medio divorciado, empezaron las complicaciones. Y pues creo que lo más difícil es no tener una sana convivencia con los hijos, sino poderlos ver como uno realmente quisiera. Y no has podido negociar eso con tu exmujer para decirle, oye, son mis hijos, los quiero ver, no te estoy haciendo ningún daño. ¿No has podido llegar a un acuerdo? No he podido llegar a un acuerdo, no hay comunicación directa con ella. Ya he metido abogados y estamos por ahí tratando de hacerlo legal. Ya incluso hay por ahí unas sesiones. Pero pienso yo que mientras la mamá maneje esa línea, así con los hijos, ellos ya creen otra cosa. Y a pesar de que yo les enseño, pues les he enseñado a familiares y a los terapistas fotos de 11 años antes, videos. Y fotos de 11 años, no, perdón, fotos de 3 años ya de divorciado, de todas las actividades que seamos maravillosas, pues ellos no han, ya no sé cuál la línea siguen. Porque a veces al niño le preguntan cuál es el motivo por el cual no quiere convivir conmigo. Y al menos delante de mí, no lo externa, vamos a decir que como cantinflas, empieza a hablar y cantinflea literal hasta que va bajando la voz y no dice motivo alguno. Pero pues es triste para uno el haberse portado, no puedo decir que soy perfecto, tengo mis defectos, pero no son mayores. Y creo que antes, y ya divorciado, me he portado bien con la familia que son ellos y pues es triste no poderlos ver todos los días. ¿Braulio y? Braulio y Andrea. A ver, háblales, diles ahorita, ¿qué les dirías? ¿Qué les digo? Pues que los amo mucho. Las puertas de mi casa y de mi corazón están abiertos para ellos toda la vida. Si este proceso es tardado y quizá no los vea en los próximos meses o en los próximos años, siempre van a estar abiertas. Yo, ellos ya saben que recientemente me volví a casar. Sin embargo, mi esposa, mi nueva esposa maravillosa los acepta y las puertas de mi casa están abiertas para ellos toda la vida. Entonces, si ahorita no los puedo ver, pues espero que próximamente... ¿Tú crees que esto sea una represalia por parte de tu exesposa porque te volviste a casar? Pues precisamente cuando me volví a casar fue cuando empezaron ya las complicaciones en ese sentido. Ella argumenta que no, que no es por eso, es que los niños no quieren estar conmigo, pero realmente yo no veo una causa. Hubo una sola ocasión que a la niña la regañé, un regaño normal, incluso sin malas palabras y nada, simplemente alzar la voz. Y pues la niña cree que por eso es el motivo de ya no tener convivencia. Sí, mi querido Jesús, ya el mensaje llegó y espero que tus hijos estén escuchando este programa. O alguien que te conoce, le diga este mensaje a tus hijos. Sí, el que los quiero con todo el alma, las puertas de mi casa y mi corazón van a estar abiertas siempre. Gracias Jesús por comunicarte conmigo. Gracias a usted doctor. Gracias, ánimo. Qué difícil, qué difícil esta situación cuando una madre impide al padre ver a sus hijos. Y como él lo menciona, no soy perfecto, tuve fallas menores, pero nada trascendente. Me refiero a cuando un padre no ha atentado en contra de la dignidad, de los principios, de los valores de sus hijos, ¿por qué se les prohíbe? Cada cabeza es un mundo. Pero tomar a nuestros hijos así como instrumento para no lo veas, si lo veas, cobra una factura carísima después. Una pausa. Ahorita volvemos. Mara Patricia viene a dar fuertes declaraciones después de esta pausa. Dice, primera y última vez que voy a decir lo que voy a decir en tu programa, César Luzano. ¡Sas! Ya sabes con quién estuvo casado. Y los quiero a los dos. A Vicente Fernández Jr. Bueno, Mara viene después de esta pausa. Escuchas lo mejor del 2019 de Por el placer de vivir con César Luzano. Nuevos objetivos y nuevas metas te llevaron a crecer en este año. Continuamos con uno de los mejores programas del 2019. Por el placer de vivir. Aquella persona que no haya idealizado a otro, a otro o a otra. Ay, por favor. Pues le vemos cualidades que ni tiene. De repente lo idealizamos por una carencia tan grande que necesitamos o que tenemos de ser amados o amadas. Y empiezas a decir que es una gran persona y no quieres ver los defectos. No los quieres ver. Y desafortunadamente la gente empieza a sufrir. Y la desilusión es inmensa. Le doy la bienvenida a este programa a una persona que admiro, que quiero como periodista, como productora, reportera. A través de Univision y a través de Televisa es conocida en tantos medios por los reportajes, entrevistas y porque siempre le saca la verdad a los artistas. A las celebridades. Mara Patricia Castañeda, te saludo con gusto. ¿Cómo estás, amiga linda? Amigo querido, no sabes qué gusto me da escucharte. Te oigo muy serio porque estás tratando asuntos muy serios, pero no sabes qué gusto me da escucharte. Pues es que no somos serios tú y yo, hombre. Pues no, la verdad es que no, pero bueno, pues ¿qué va a decir tu público? Que somos algo serio más bien. ¿Habías idealizado alguna vez en tu vida? Por supuesto, por supuesto, César. Yo creo que las mujeres y los hombres, creo que los hombres un poco más, ¿eh? Ah, ¿nosotros idealizamos más? Yo creo que los hombres se idealizan más porque por más que les dices a tus amigos, oye, esa chava no te conviene, esa chava te está poniendo el cuerno, esa chava no sé qué. Como, ¿cómo le llaman? Que es una cuestión, que no lo podemos decir, ¿verdad? Evidentemente, pero es una cuestión de pasión. Que decían en el rancho que andan, no podemos decirlo, ¿verdad? Enfulanados. Esa risa es la que quería escuchar ahorita. Ay, Mara. Oye. Entonces, ¿eh? Entonces los hombres idealizamos más, Mara Patricia Castañeda. Sí, porque se enfulan con las mujeres. ¿No será porque ustedes se maquillan y no hemos visto la realidad? Él no. ¿No? Más bien, ustedes nos maquillan para no ver la realidad. Ese es el asunto. Y entonces, por ejemplo, una pareja de casados, el hombre está llegando a los 50 años cuando ya está a la mitad de su vida, según él, se siente viejo. Y entonces, de repente, ven una jovencita que le cierra el ojo y no sé qué. Y entonces se enfulan con esa chavita. Y entonces piensan que la chavita es mejor que la esposa porque los atiende, los cuida, pero nada más un rato. No les lavan las camisas, ni los chones manchados. Nada, nada, nada. Y ahí es cuando empiezamos. El enfulanamiento. A ver, Mara. ¿Qué hace, qué recomiendas tú a las mujeres que te están escuchando para no andar idealizando al fulano? Porque ya hablaste de nosotros. Bueno, pero ¿cuál es la recomendación? Tú ya lo viviste. ¿Qué hiciste? Sí, sí. ¿Qué hizo, qué hizo, Mara? Mara Patricia Castañeda se divorció. ¿Pero sí llegaste a idealizar a tu exesposo? Pues no tanto que lo idealizó. Bueno, sí, porque se me quitó a mí la onda de los celos. Yo dejé de ser celosa. Yo dejé de ser una mujer insegura. Porque yo estaba plenamente confiada en que era mi hombre con el que iba a envejecer. Y entonces yo sí maquillé sus defectos como... Pero no me voy a pelear porque deja el WC con todo arriba. Aunque yo me vaya de nachos por el WC. ¿Por qué les molesta tanto que dejemos la tapita del baño arriba? Porque mira, si dejas la primera no importa. Pero si dejas las dos arriba, obviamente llegas corriendo. Porque quieres ir al baño y te vas. Y te vas. Y te vas de nachos. ¿Te pasó alguna vez, Mara? Claro, por supuesto que me pasó. Oye, ¿y te enfrentaste a una realidad en tu matrimonio? Pues sí, y ya después te vas dando cuenta que pues cuál no... Mira, yo no perdono de un hombre un golpe ni una infidelidad. Bueno, pero tú no viviste la infidelidad ni el golpe. Por supuesto que sí, el golpe no. El golpe fue a corazón. A ver, a ver, a ver. ¿Tú viviste la infidelidad en tu matrimonio? Metafóricamente hablando, fue un golpe. Mara, eso no lo habíamos platicado nunca. No, pero metafóricamente hablando... Metafóricamente fue un golpe el que viviste. Claro, muy duro, muy fuerte, porque tú no piensas, a lo mejor los caballeros no piensan, mira, hasta cuando te va mal, gracias a Dios, yo le agradezco a Dios que hasta cuando me va mal, me va muy bien. Porque nunca tuve ninguna enfermedad, ningún padecimiento a causa de una infidelidad, que no solamente fue con una o con dos personas, fueron varias. Mara, fuertes declaraciones. La gente sabe con quién estuviste. Y la primera vez que lo digo. A ver, la primera vez y la última. Te casaste con Vicente Fernández Jr. Yo vi cómo te llevabas con él, cómo lo tratabas con tanto amor, cariño, respeto. Mara, tres, cuatro veces estuvimos juntos y siempre mucho amor, pero le decías chiquito, pirringuis y coi, ¿cómo le decías? Ay, sí, el charro. Era el charro, mi charro. ¿Y tú no querías ver? Porque no creo que las mujeres, que una mujer como tú no se diera cuenta. Bueno, pues mira, yo creo que son cosas que sí te vas dando cuenta, no de la infidelidad como tal, porque yo estaba en Ciudad de México, en Guadalajara, y bueno, está felizmente casado y eso qué bueno que pudo lograr la felicidad. Sí, yo ya llevo con mi pareja dos años, cuatro meses, una semana y unas cuantas horas. Pero este... Ese es amor, no fregaderas. Dos años, cuatro meses, tres semanas, dos horas. Ese es amor. Pero además, digo, yo nunca le caché ninguna de estas situaciones porque si lo hubiera hecho al día siguiente de casarme, al día siguiente me divorcio. Porque ya es un asunto de lealtad. Sí. Es un asunto de salud. Es un asunto de cómo puedes besar a tus hijos, que no es mi caso, pero cómo puedes besar a tu esposa después de haber besado otras bocas. Que no solamente han besado a tu esposa, sino a otros hombres también. Qué fuerte, Mara Patricia. Entonces, en el momento que te he dado... Yo creo que poco a poco me fui dando cuenta, no solamente de este hombre que yo idealicé, de todos sus defectos, porque ya al final fue un divorcio donde ya no había amor de ninguna de las dos partes. ¿El amor acaba, Mara? Sí. El amor acaba y puede acabar en un tris, como acabó conmigo, ¿no? O será que yo soy muy radical. Entonces, cuando yo me enteré y confirmé lo que una... un TV Notas me hizo favor de... Porque me hizo un favor, ¿eh? A lo largo de la gente que te... que pone estas cosas, pues como que te despierta un gusanito de que aquí hay algo raro. Y cuando confirmé lo que TV Notas había puesto, pues en ese momento, en ese mismo instante, pedí el divorcio y a él le pedí el divorcio también. Mara, yo te agradezco porque esto nunca lo habías platicado. No, ni lo voy a volver a platicar. A ver, no te vayas, Mara. Porque es mi amigo y por el tema que estás tratando. Quédate conmigo porque también escribiste una novela. Yo me he quedado contigo para toda la vida. No te me vayas, Mara Patricia Castañeda, porque estamos transmitiendo a nivel internacional este programa. Ella es Mara Patricia Castañeda. Oye, Mara, la entrevista que me hiciste, qué cosa tan tremenda. Ay, es que tú eres más divertido. Oye, en casa de Mara, ya tiene no sé cuántas views tiene, Mara, de veras. Que la sigan viendo porque se van a reír mucho contigo, de verdad que eres simpática. Es que dije cosas que nunca había dicho para contigo. Bueno, entren a su canal de YouTube, es Mara Patricia Castañeda. Síganla, denle like al canal de YouTube porque te sorprende con la calidad de entrevistas que ella hace. No te vayas, estás en el placer de vivir platicando con Mara Patricia Castañeda, conductora de televisión, periodista, escritora, productora y mujeronona. Y gallona y calzonuda. Ahorita vengo. Te amo, Mara. Escuchas lo mejor del año de Por el Placer de Vivir, con César Lozano. Este 2019, Por el Placer de Vivir, fue todo un éxito gracias a tu colaboración en redes sociales. Seguimos con uno de los mejores programas de Por el Placer de Vivir. Acabas de sintonizar Por el Placer de Vivir, lo que te has perdido, platicando con Mara Patricia Castañeda, productora. Oye, productora también. De todo, hombre, de todo. Hago pozole los fines de semana, pongo inyecciones a domicilio, lo que hay que hacer. Bueno, casi todo. Casi todo. Casi todo. Estamos hablando de la idealización. Mara aceptó públicamente que idealizó a su exmarido. Sí. A un grado. Y todas las mujeres, de alguna manera, idealizamos a tu pareja. ¿Porque nos conviene o qué, Mara? No, yo creo que porque te enamoras, porque te enamoran. Porque todo el mundo me dice, ¿por qué te enamoraste de él? Pues porque es muy atento, me cuidaba mucho. Y eso es lo que ves en inicio, porque primero lo piensas. Y luego de la cabeza se te va el estómago. Y ya cuando lo ves, sientes mariposas. Pero el amor es una cuestión mental, ¿eh? A ver, explícame eso, ¿cuál es tu teoría? ¿Es mental el amor? El amor es mental, porque tú te vas enamorando con la mente. Porque es justamente la mente quien lo idealiza. Entonces, con la mente dices, no, es buena persona. No, es buena gente, es lindo, me trata bien. O sea, te estás autoconvenciendo. Exactamente, tú solita. Y ya después empiezas a notar cosas raras y es que, no, es que me cela mucho. Es que no era así. Es que hace seis años no era así. Y es que, y cuando te das cuenta con el es que, es porque ya no lo quieres. Es porque ya son tantas cosas que dices, bye. Y se acaba. Y se acaba. Mara Patricia, Mara Patricia, y te volviste a enamorar. ¿No agarraste tú la postura de todos los hombres son iguales y no vuelvo a enamorarme? Ay, no, hombre, pues es que sería una, mira, si hay una persona como yo, que es fiel, es leal, amorosa, y trabajadora. Guapa. Pues eso ya. Sí, sí, ya sabes que sí. Tú tienes que decir. Madura. Y sabrosa, ya. Si hay una persona como tú en el mundo, debe de estar tu pareja en el mundo. Claro. No todos los hombres son iguales, ni todas las mujeres son iguales, gracias a Dios. Y te volviste a enamorar desde hace dos años, dos meses, cuatro horas, cinco minutos. Exactamente. Y eres feliz. Con tres segundos. Y ahora, sí, pero ahora ya la experiencia la utilizas y te vas dando cuenta de cuáles son las cosas que tienes afines para poder convivir bajo el mismo techo. Que es limpio, que no deja la tapa arriba, tonterías, pero que son muy importantes. Que se hablaron. A ver, no me gusta que me... No, ni siquiera se hablaron, porque así viene ya de familia. O sea... Claro, la segunda educación es la que reciben los hombres de la pareja, de la esposa. La primera es de su mamá. Exactamente, y eso es básica. Y la mamá de Iván es una señora impecable, de principios. El papá le llama, hijo, ¿cómo estás? Los hijos ni se acuerdan de los padres, pero que son los padres de los hijos. Claro, pero también tu ex se preocupaba mucho por el niñito. Mi ex se preocupaba... A ver, los papás de tu ex se preocupaban también de tu muñeca. Sí, 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 se seguirá preocupando porque don Vicente es un padrazo, como dicen en España. Don Vicente es un señorzazo y no para de trabajar. Y sigue chameando y sigue dándole a su familia lo mejor en la medida de sus posibilidades, que son bastantes, porque tiene un corazón enorme. Y ayuda a quien puede, come con sus guardias, come con la gente que trabaja para él. La gente que se para afuera de su rancho, allá va a saludarlos cada que... Y les canta. Mis respetos para don Vicente Fernández. Oye, ¿qué te dice la palabra un extraño palpitar? Me dice que de repente sientes cosas que tienes que investigar. Me dice que si sientes algo extraño, un extraño palpitar, algo que dices, ay Dios, será o no será. Que te pongas a investigar, que no lo dejes en duda. Nada puedes dejar en duda en la vida. Todo lo tienes que investigar. Hasta que te quites la duda y te quites el gusanito. Ese es tu nueva, el título de tu nueva novela. Tu primera novela, Mara. Mi primera vez. Tu primera vez, la niña, mira nada más. A ver, ya escribiste, ya tienes a otros libros que han sido mi encuentro con los grandes, que es un bestseller. Exactamente, que fue el primero que hice, pero eso es de entrevistas y de lo que sucede detrás de cámaras con los entrevistados importantes que he tenido. Pero, entre ellos el Don Vicente está ahí. Y este, pues, Penguin Random House, que es tu misma casa editorial, me dio la oportunidad de poder escribir mi primera novela. Una novela de una mujer que está arribita a los 40 años. Cuarentona. Cuarentona. Ya en los 40. Ya tocó el cuarto piso. Que quiere embarazarse y sabe de los riesgos que tiene. Pero, ¿cuánta gente estará viviendo esto, Mara? Sí, pero yo creo, César, que antes que todo esto, antes de que sientas ese extraño palpitar, tienes que preguntarte si tienes el instinto para ser madre o padre. Porque muchas veces te dejas guiar por la educación, por lo que te dice la sociedad. Ya ves que cuando no tienes novio, ¿y cuándo tienes novio? Tienes novio y ¿cuándo se casan? Te casas y ¿cuándo el bebé? Y tienes al bebé y ¿cuándo el que sigue? Ya no más falta que te digan y cuándo te divorcian. Sí, pero tú me lo mantienes. Hay que decirle así también, oye, porque, oye, ¿tú me vas a mantener a mis hijos o cómo está la onda? Exactamente. Tanto interés, tanto interés. Exacto. Entonces, si tú estás dispuesta, porque yo creo que, te soy honesta, yo a lo mejor el instinto maternal no lo tuve. Y cuando ya pensé que iba a formar una familia, pues yo ya no podía tener hijos. Entonces, este es un transitar por laboratorios, doctores, hasta que descubres que la ciencia es tan fría que te puede quitar a un hijo en el aborto o te lo puede hacer implantándote un embrión. Que a lo mejor el óvulo ni siquiera es tuyo, por lo tanto no tiene tu ADN, por lo tanto no es tu hijo. Y tú te conviertes en una incubadora. Ups, ¿de eso trata la novela? Sí, 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 es una novela con toques reales, porque ya sabes, mi querido César, que la realidad supera a la ficción. Por supuesto. ¿Quiénes deberían de leer un extraño palpitar? Las jovencitas, las mujeres maduras que están pensando en si sí o no, las mujeres que piensan que a lo mejor con un bebé se puede arreglar una situación marital o una situación de pareja. Los niños no vienen a arreglar nada. Los niños vienen a ser felices, a que compartas con ellos tiempo, dinero, esfuerzo, educación, todo. Todo lo que como mujer les puedes dar, porque tú sabes que el pilar de una casa es una madre. Y desafortunadamente hay mamás que no traen el instinto que tú mencionas, Mara. Exactamente. Pero la sociedad los invita, los incita a ser madres. Cuando no traen, lean esta novela, la primera novela de Mara Patricia Castañeda, Un extraño palpitar, que está en todas las librerías en la República Mexicana, en Estados Unidos. También la tienen en las librerías hispanas y, si no, en plataformas digitales. Un extraño palpitar. Deseo todo el éxito, Mara. Ay, César, te agradezco muchísimo, de verdad. Primero, haberte escuchado, porque hace mucho que no te veo. Y, bueno, yo feliz de la vida de poder platicar contigo y de poder llegar a través tuyo a muchos oídos, porque sí es importante que nos informemos y que nos sintamos las mujeres que somos plenas porque somos madres. Exactamente. Una mujer es plena y alcanza la plenitud. No es necesario ser madres, es una decisión. Y para mi gente en México, Mara Patricia presentará su libro en las ferias internacionales de Monterrey y Guadalajara. ¿Es así, Mara? Espero verte mi vida, ¿eh? Ay, claro. Y Monterrey, cuenta conmigo. En Monterrey, Guadalajara, no se pierda la presentación del libro Un extraño palpitar con Mara Patricia Castañeda. Prometo una presentación. Mira, yo lo estoy prometiendo inolvidable. Consté. Consté porque yo te presenté un libro, ahora te toca a ti. Ah, no, claro. Oye, y no es por nada, pero qué buena novela, Mara. Estoy bien picado, apenas voy en la página 72 y estoy bien picado con la novela. Y también hay audiolibro, ¿eh? Porque si lo quieren, yo lo narré y también Lila Downs narró el prólogo. Ah, qué maravilla. Ella es Mara Patricia Castañeda, a quien le agradezco que haya estado hoy en El Placer de Vivir. No, gracias a ti, César, sabes lo que te quiero, lo que te respeto, lo que amo a tu familia. Y gracias, gracias, gracias a tus queridas por ser mi amigo. Te quiero, Mara, y gracias a ti por eso, gracias. Y yo a ti, mi César. Te admiro, gracias. Dios te bendiga siempre a todo tu público. Mara Patricia Castañeda, muchas gracias por haber estado con nosotros. Una pausa, no te vayas. Estás en El Placer de Vivir, ahoritita volvemos. Ya supéralo, te amargas, te adaptas o te vas. El nuevo libro del Dr. César Lozano. Busca mi nuevo libro, léanlo, les prometo, vas a poder superar tantas adversidades que tenemos en la vida diaria, en El Diario Vivir. Ya supéralo, te amargas, te adaptas o te vas. El nuevo libro del Dr. César Lozano. Regalar libros es una maravillosa elección. Todo el equipo de Por el Placer de Vivir te desea una feliz Navidad. Continúa escuchando uno de los mejores programas del 2019. Por el Placer de Vivir. Vamos con el señor Joel Garza, por el placer de estar conectado, que nos va a hablar de un tema interesantísimo. Así es, doctor. Aquellas personas que se la pasan mucho tiempo en su oficina, encontré unas aplicaciones muy útiles y muy divertidas para tu oficina. Ah, yo pensé para entretenerte, oye, pues me van a... Que van a ser de utilidad, pero para tu oficina, incluyendo para estos papelitos que uso yo. Los post-its. A ver, en lugar de post-its, todo electrónico. Vamos a ver qué recomendación tiene Joel Garza el día de hoy en Por el Placer de Estar Conectado. Por el Placer de Vivir presenta Por el Placer de Estar Conectado con Joel Garza. Así es, doctor. ¿Qué tal, amigos del Placer de Vivir? Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Joel Garza, como cada semana, compartiéndoles información de tecnología y, por supuesto, de redes sociales. Y es que, bueno, pues el día de hoy, y sobre todo comentarles a ustedes que en décadas pasadas, muchas de las personas utilizaban cientos de artefactos en la oficina para poder llevar a cabo las obligaciones diarias que tenían, pues, en sus respectivos trabajos, puesto que necesitaban que recordar las contraseñas de los dispositivos, sacar copias, escanear documentos y, sobre todo, tomar notas sobre lo que sucedería en juntas. Y, por supuesto, que gracias a las aplicaciones que hoy en día tenemos, es mucho más fácil. Y una de las aplicaciones que el día de hoy yo les voy a compartir aquí en El Placer de Estar Conectado se llama Evernote. Evernote es una aplicación que es considerada una regla que siempre se lleva a cabo en juntas para realizar planeaciones a corto, mediano o largo plazo, ya que esto depende del éxito de los productos o servicios que se ofrecen. Y así, para no estar apuntando todo lo que se dice en estas reuniones, se puede utilizar esta aplicación que va a permitir ayudarte y realizar guardar notas, documentos y archivos de una manera muy sencillo. Y además, eso no es todo, porque se puede sincronizar con la computadora para que ambos dispositivos estén en todas las fotos, todos los audios, en páginas web que se requieran y por supuesto, lo mejor es que está disponible para iOS y para Android. Así que te invito a que tú la descargues. Hay una aplicación que también me encanta que se llama Documents To Go. Documents To Go es los programas de Word, Excel y PowerPoint son esenciales para cualquier oficina y sin importar el giro que tú tengas. Así que es de suma importancia que todos los empleados directivos sepan que tengan acceso a ellos todo el tiempo y cosa que justamente, bueno, pues es lo que hace esta aplicación, lo cual abre y permite que se edite desde tu celular a la hora y el momento que tú deseas. La aplicación se llama Document To Go. Así como quiera, la vas a poder descargar en Android y por supuesto en iOS. Y hay una más que se llama Cam Scanner. Para aquellas personas que les encanta escanear o que, bueno, en su vida útil, sobre todo en el trabajo, es necesario, pues, escanear documentos y archivos porque es una tarea muy tediosa que a nadie le gusta realizar. Pero en esta aplicación que se llama CamScan, es una aplicación que te da la opción a los trabajadores a hacer desde tu celular como el funcionamiento total parecido al de tomar una fotografía y enviarla a un correo electrónico. Se manda completamente escaneada la aplicación. Así que te invito a que la descargues. Hay otras dos aplicaciones más que las voy a compartir dentro de mis redes sociales. Si me sigues en arroba joelgarza-bajo, ese es mi Instagram y Facebook. Me buscas como joelgarzaoficial. Sigue disfrutando tu día. Es único y sigue aquí en El Placer de Vivir. Facilitando la vida, mi amigo Joel, gracias. Ya nos vamos. Mi gente de San Luis Potosí, 3 de septiembre. Allá nos vemos. No te enganches, todo pasa. Y en Ciudad Victoria, el lado fácil de la gente difícil e insoportable. Teatro Amalia, 25 de septiembre. ¡Ánimo! Hasta la próxima. ¿Ya estás listo para alcanzar los objetivos que tienes en mente? Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Te esperamos en una emisión más de Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Este fue uno de los mejores programas transmitidos durante el 2019 de Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Por el Placer de Vivir